Mientras miles de trabajadores industriales de la pesca marchaban por Concepción en el gobierno, a través de la vocera Cecilia Pérez, sentenció que hay que perfeccionar la ley de la jibia y que la forma en que se hará depende del Presidente de la República. Todo listo para que mañana Concepción sea sede del Congreso del Futuro. Hoy en el Teatro Regional se ultimaban los detalles de este evento, que además se le ha transmitido por nuestro canal. Y hoy tenemos Ciencia y Tecnología. Les vamos a mostrar un nuevo producto que sale de aquí, de la Universidad de Concepción. Se trata de un papel elaborado en base a los desechos de la industria vitivinícola. Muy bien, comenzamos con lo que ha pasado a propósito de este enfrentamiento entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Hubo marcha hoy en Concepción multitudinaria, más de mil, algunos hablan de dos mil hasta tres mil personas por el centro penquista. En paralelo, el gobierno se refería a este problema señalando que la ley hay que perfeccionarla. El tema es que no se sabe cómo. Si las manifestaciones de los chalecos amarillos han sido la tónica en Francia, en Concepción, quienes visten de amarillo son los pescadores industriales, quienes no tienen un arco del triunfo, pero sí la Plaza Independencia para manifestarse con las bubucelas al más puro estilo mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Claro que aquí no hay alegría, sino descontento, porque el gobierno hasta el cierre de esta nota no había apoyado a los industriales con el envío de la ley de la captura de la jibia al Tribunal Constitucional. No cumplieron con su compromiso de presentar este proyecto al Tribunal Constitucional. Hoy es el quinto día y nada tenemos. Eso va a generar un grave problema, que sería desigual cesantía. Nosotros representamos trabajadores, cantidades de familias, también somos jefas de hogares. Por lo tanto, esto es muy gravísimo, porque aquí están llevándolo, cierto, y empujándolo al abismo de la cesantía. Los pescadores no tenían autorización para marchar por las calles de Concepción. Aún así, los cerca de 1.500 manifestantes circularon por alrededor de la Plaza Independencia y parte del paseo peatonal. Luego hubo algunas negociaciones con carabineros y pudieron hacerlo hasta la misma intendencia. Marcha que no elimina el descontento de las que denominan promesas incumplidas. Partimos con una mesa en la moneda, comiendo galletas, tomando café, pero nada, no han asegurado nada, por lo tanto nosotros nos retiramos de esa mesa. Nosotros vamos a exigir de que la plataforma social de los trabajadores de la industria pesquera entre en el primer artículo de la modificación de la ley o de lo contrario que la retire. Este movimiento para cuando el gobierno se comprometa con la plataforma social de todos los trabajadores de la industria pesquera. Pero las marchas bajo el sol del verano ni el ruido de las bubucelas parece que no llegan a oídos del gobierno. La actual ley con el arte de mano por potera aprobada por el Congreso no sería rechazada ni aprobada por el Ejecutivo. Sin duda que esta ley es un avance para la pesca artesanal, pero creemos que debe perfeccionarse para que se pueda compatibilizar con un desarrollo industrial sustentable. Y ese perfeccionamiento está en estudio en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y de la forma o el tiempo en que se va a desarrollarlo va a determinar el Presidente de la República. Por lo visto las señales del gobierno apuntarán a buscar un equilibrio en la forma que se captura el recurso. Mientras los chalecos amarillos dijeron que no pararán en sus manifestaciones hasta que haya humo blanco para el sector. Seguimos con otro conflicto social, en particular lo que pasa en la comuna de Florida con el relleno sanitario de Copiulemo a cargo de la empresa Hidronor. El alcalde de esta comuna, don Jorge Roa, ha presentado un recurso de reclamación ante el servicio de evaluación ambiental en la región metropolitana. Los malos olores o incluso alguna sintomatología asociada a intoxicaciones han derivado en protestas por parte de la población de la comuna de Florida en contra del relleno sanitario Hidronor. En este contexto y luego de la aprobación de la ampliación del relleno es que el alcalde de Florida llegó a Santiago donde presentó un recurso de reclamación ante el servicio de evaluación ambiental. ¿Qué es lo que queremos nosotros con este recurso? Es que Hidronor no tenga la posibilidad de poder instalar esta planta dado que el trabajo que ellos están realizando la verdad es que deja mucho que desear. Hemos tenido muchos episodios en donde se ha puesto en riesgo la salud y la vida de nuestra gente. Nosotros queremos una comuna sin contaminación. La aprobación que recibió la empresa le permitiría recibir residuos tóxicos y peligrosos en una superficie cuatro veces más grande que la actual. Bueno, nuestra labor en este equipo de trabajo que formó el alcalde junto con la dirección de medio ambiente es poder demostrar que durante la elaboración del proyecto y durante el proceso de evaluación se dejaron fuera una serie de normativas de índole ambiental que están directamente relacionadas con el correcto diseño y el correcto emplazamiento, ubicación de un depósito de seguridad. Este recurso técnico ambiental revisaría la legalidad de las operaciones en el desarrollo de la ampliación del relleno sanitario. establece en cuanto a los hechos y en cuanto a derechos que es una calificación que a nuestro juicio y de acuerdo a lo establecido en el documento del escrito no está bien realizada principalmente por faltas reglamentarias. Hay un incumplimiento normativo y nosotros consideramos que el mínimo para realizar cualquier actividad económica es que se cumpla con la normativa aplicable en nuestro país. Lo bueno para el municipio es que hay un antecedente importante. En abril del 2017 fue el mismo Consejo de Ministros quienes revocaron el permiso ambiental. El alcalde espera que a través del actual Consejo de Ministros puedan revisar nuevamente la solicitud de ampliación del vertedero o terminar con la solicitud de Hidronor de recibir desechos tóxicos industriales en la comuna. Vamos ahora más bien a un convenio, una especie de concurso entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Instituto Nacional de la Juventud. Están ofreciendo recursos o apoyo financiero en realidad para estudiantes con algún tipo de discapacidad que necesiten financiar su educación. La semana comenzó con el lanzamiento del concurso nacional de renovación de recursos para estudiantes en situación de discapacidad en Concepción, un beneficio que hoy ayuda a 33 jóvenes y que este año se espera aumenten a 65, alcanzando un monto regional de más de 65 millones de pesos para apoyar a personas que cursen educación superior. Especialmente a los jóvenes entre 15 y 29 años y muchos de los chicos que hoy día estaban acá postulando tenían esa edad. Entonces es muy importante saber que pueden participar, que pueden venir a nuestro infocentro y participar de nuestros talleres y de nuestras actividades. Y dejamos la invitación abierta a todas las personas de la región del Bío Bío a participar, a conocernos y los esperamos para la segunda versión de esta postulación que va a ser en un par de días más, donde también vamos a estar prestando las dependencias de INJU para poder realizar este tipo de actividad y que la postulación sea aún más exitosa. Este plan entrega financiamiento para la contratación de servicios de apoyo, asistencia, cuidado y o intermediación destinados a mejorar las condiciones y el nivel de participación en instituciones de educación superior de estudiantes con discapacidad. Bueno, primero que todo yo estuve en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estudio ingeniería comercial, estoy en el último año y el apoyo que postulé el año pasado fue de traslado, el cual me benefició bastante porque yo soy de la comuna de Tomé y tengo que viajar todos los días desde Tomé a la Universidad Católica de Concepción, lo cual me facilitó el traslado ya que en bus se me hace demasiado difícil poderme trasladar a la casa de estudio. Por ende, el apoyo prestado me facilitó para poder llenar el estanque de benzina de mi vehículo y me ayudó a ser más independiente en este caso. El Infocentro de INJUB ubicado en Cochran 790 está funcionando como centro de postulación. Los interesados deben manifestar su voluntad de dar continuidad a su servicio de apoyo ingresando sus requerimientos en el formulario único de solicitud disponible en www.estudiantescontinuidad.cenadis.cl hasta el 11 de enero. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír. Hay que sacar energía de cualquier parte. Para sacar lo mejor de uno. Y así... Tener el poder de transformar el mundo. Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo. Instituto Profesional Virginio Gómez. El Instituto de la Universidad de Concepción. ¿Qué somos los humanos? ¿Qué significa ser humano? Cerebro y materia. Conciencia y espíritu. ¿Qué especie queremos ser? Este verano, encuéntrate con esta y otras preguntas en el Festival de Pensamiento más grande de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Tecnical. Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio. Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo. Cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado. Y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de cremopaneles. Tecnical. 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Llegamos a esta isla de Pascua junto a los ganadores de Quino. Y para este miércoles Quino trae 3 mil millones. ¡Chao, Quince! ¡Chao, Quince! Durante la jornada se dio a conocer el nuevo informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en tono a las desigualdades en el territorio nacional y también en la región del Bío Bío. La Universidad de Concepción fue escenario de la presentación del informe Desigualdad Regional en Chile, Ingreso, Salud y Educación en Perspectiva Territorial publicado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estudio que entrega una base de datos a los gobiernos regionales para que puedan tener un diagnóstico de su propia realidad. Una primera conclusión es que todos los indicadores que miramos en este informe en educación, en salud, en ingresos y en pobreza mejoran en el periodo 2006-2017 y por lo tanto el desarrollo está llegando a todas las regiones del país o a los habitantes de todas las regiones del país. La educación es uno de los ejes analizados en este informe el cual involucra un estudio desde el 2006 hasta el 2017 arrojando que no se identifican desigualdades pronunciadas en las tasas de asistencia en educación parvularia básica y media pero que el panorama se vuelve complejo en cuanto a oferta y calidad de la educación superior que ofrece cada región. Hay diferencias en educación superior en varios sentidos primero en la composición de la oferta hay regiones, por ejemplo la región de O'Higgins que tiene una oferta muy baja en educación universitaria y una proporción muy alta de oferta en educación técnica mientras que otras regiones tienen una oferta más pareja ¿hay diferencias también en calidad? Pero también significa un desafío si uno mira los territorios a escala subregional Concepción, bien se sabe, tiene centros universitarios importantes y esos centros importantes generan conocimiento y generan investigación y me parece que nuestro desafío es seguir produciendo cierto análisis que permitan entender el territorio de manera más amplia. Un dato importante es que en los últimos 25 años el número de estudiantes de pregrado se quintuplicó alcanzando 1.150.000 alumnos en 2015 sin embargo el crecimiento también se registró la migración por estudios superiores posicionando a la región del Bío Bío, Santiago y Valparaíso en los tres primeros lugares de regiones que reciben estudiantes universitarios tres polos que reflejan desigualdad de oportunidades para otras regiones y el análisis necesario de cara a las próximas elecciones de gobernadores en el país Bueno, lo siguiente se lo hemos estado contando a través de nuestra publicidad aquí en el canal o programas de nuestro canal mañana comienza el Congreso Futuro en el Teatro Regional está todo listo, mire Hoy las butacas del Teatro Bío Bío están vacías preparándose para recibir mañana 13 expositores internacionales en el marco del Congreso Futuro y más de mil asistentes evento nacional que llega a la región como una invitación para que la sociedad civil se reúna nuevamente a pensar sobre el porvenir de la civilización Está pensado precisamente para que esto sea un espacio ciudadano de conocimiento en temas tan relevantes como la neurociencia y la conciencia la innovación y el desarrollo el genoma humano y la medicina y los aportes efectivamente para la mejor vida estos son tres paneles que van a estar durante todo el día en el Teatro Regional El Congreso Futuro llega a Concepción gracias al trabajo colaborativo entre el gobierno regional, el Senado y las universidades instituciones que invitan a reflexionar de qué manera los actuales avances científicos, sociales y culturales están impactando en nuestro cotidiano vivir Lo interesante es que es una actividad que ha sido organizada en que se han unido tres universidades la Universidad de Concepción que ha estado muy integrada en la organización junto con la Universidad Católica y la Universidad del Bio Bio Ellos van a, las universidades han puesto a disposición a sus académicos y académicas que van a comentar a los expositores internacionales Una instancia nacional con ocho años de trayectoria que llega a Concepción para abrir el debate en torno a los últimos avances desde células madre, robótica, nanotecnología, patrimonio cultural, alimentación, astronomía entre muchos otros temas de interés mundial de forma gratuita y si no pudiera asistir a este evento imperdible le contamos que tendrá la opción de verlo por la señal de TVU Televisión Universidad de Concepción Universidad de Concepción Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable Un siglo con espacios para todos Algunos aprendieron a caminar a andar en bicicleta a estudiar y sí, también a casarse Esta es la casa de mentes luminosas artistas visionarios rebeldes científicos adelantados a su tiempo ciudadanos de espíritu libre ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo Somos la generación centenario Llegamos a esta isla de Pascua junto a los ganadores de Kino Y para este miércoles Kino trae 3 mil millones ¡Chau, Kino! Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego Y estos animales no escaparán desesperados Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue Nadie vendrá a entrevistarlos Gracias a Javiera que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo Chile lo hacemos todos Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Mi sueño de salir adelante es mi motor Porque aunque a veces cueste sonreír Hay que sacar energía de cualquier parte Para sacar lo mejor de uno Y así Tener el poder de transformar el mundo Cuando tienes la decisión de ser mejor El mundo es tuyo Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto de la Universidad de Concepción Herramientas Bosch Para quien lleva en serio su trabajo Y cuando el servicio es intenso Busca las herramientas Bosch Con el sello Heavy Duty Y la garantía es de 2 años Eres tú aún más seguro No importa el trabajo Herramientas Bosch Para quien lleva en serio su trabajo Bosch En tu café El 1202 Concepción En Maquep Chile Llegamos a esta isla de Pascua Junto a los ganadores De Quino Y para este miércoles Quino trae 3 mil millones Ya estamos de regreso Vamos a conocer un informe De nuestra colega Nathalie Villalobos Que estuvo durante todo el día En la novena región Específicamente en Curacautín Ahí se está desarrollando Un interesante proyecto De reforestación Entre la empresa Enel Y la propia Universidad de Concepción Aquí está el informe A poco más de tres horas y medias de Concepción se encuentra la localidad de Curacautín, exactamente en la región de la Araucanía. Nosotros precisamente nos encontramos en este lugar y logramos hacer un recorrido por todo el circuito andino de la Araucanía, precisamente para conocer una gran iniciativa que vincula justamente a la Universidad de Concepción con ENEL. ¿De qué se trata esto? Bueno, tiene que ver con un proyecto que comenzó ya hace tres años y que tiene como meta la reforestación de al menos 700 hectáreas de esta localidad. Estuvimos justamente recorriendo uno de los predios donde se ha llevado a cabo todo este proceso, me refiero al predio Los Prados, que justamente se ubica muy cerquita de acá de Curacautín y donde ya se encuentran 200 hectáreas completamente habilitadas. El saldo que queda son 116 hectáreas por reforestar, principalmente de 13 tipos de especies, raulí, roble y también coihue. Durante toda esta jornada que nosotros recorrimos con nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo, llegamos también a una especie de ceremonia donde se logró desarrollar primero la idea de todo este proyecto que ya viene, yo señalaba, lleva tres años, se quedan dos por terminar, pero también se hizo una especie de balance. Allí entonces se pudo confirmar que se lleva un 50% de avance. Para conocer eso sí, primero las declaraciones de uno de los grandes actores de toda esta iniciativa. Los invito precisamente a que pasemos a escuchar las declaraciones del vicerector de la Universidad de Concepción, Carlos von Plessy. Feliz porque se está cumpliendo un hito de acuerdo a la programación y lo otro, feliz por la participación de la Universidad, dado los resultados que se están viendo. Como lo mencioné en el discurso de agradecimiento por la participación, la Universidad tiene como misión formar gente o profesionales con las mayores altas competencias. Y esas competencias al servicio a la comunidad. Aquí se está prestando un muy buen servicio, no solamente a la comunidad cercana a la universidad, sino que a la comunidad nacional. Que por un lado también sirve para hacer investigaciones en campo. Y esa investigación de campo después además nos va a permitir, o la va a permitir a la Facultad de Ciencias Forestales, que son los que están directamente relacionados con el proyecto, aportar a las instancias públicas para generar las políticas públicas, para la renovación y recuperación y reforestación del bosque nativo de Chile. Bien, ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones que sin duda dan a conocer el sello y el compromiso que la Universidad de Concepción mantiene justamente con esta zona, con la idea de recuperar la biodiversidad, de recuperar todo este ecosistema, principalmente estas especies nativas que yo ya también les comentaba. Sin duda ha sido un trabajo bastante ardo, que no solamente tiene como actor principal a la Universidad de Concepción, sino que también a un gran equipo de investigadores que han tenido que analizar las condiciones de suelo, las condiciones climáticas para poder entonces llevar a cabo todo este proceso del cual quedan solo dos años y durante todo este 2019 también se van a comenzar entonces a plantar diversas especies, no solamente en el predio que nosotros veíamos, sino que también en los ocho restantes que se ubican precisamente aquí en Curacautine. Otro de los protagonistas sin duda es Enel, quien ha servido de manera significativa para llevar a cabo este proyecto y también se hizo una especie de balance justamente por parte de la gerencia de Enel y los invito entonces a que escuchemos la declaración del gerente general de Enel Chile, don Walter Moro. Positivo, creo que es un proyecto piloto que empezamos hace tres años atrás firmando un convenio y un año y medio atrás empezamos con la primera plantación de árboles, ahora finalmente vemos los resultados concretos en este predio, un bosque nativo con toda su característica de ser un piloto nacional e internacional con su ecosistema y la Universidad de Concepción está traiendo en este ejemplo la mejor investigación científica para que eso sea un ejemplo para repetir a nivel internacional. Balance entonces es 100% positivo que se marca sin duda en conocer los avances justamente de este proyecto que también yo ya lo señalaba, tiene este sello de recuperar la biodiversidad de las especies nativas y que se está llevando principalmente acá entonces en la localidad de Curacautine y los predios de sus alrededores. En esta ceremonia, en esta especie de recorrido en donde además tuvimos la suerte de hacer una especie de trekking para conocer justamente dónde estaban las plantaciones, no solamente asistieron las autoridades ya de la Universidad de Concepción ni de Enel sino que también representantes al menos de acá de la Araucanía, de CONAF y de todas las empresas que sin duda han ayudado a llevar a cabo todo este proceso de reforestación. El mensaje es precisamente a contagiarnos de esta iniciativa, de este espíritu para eventualmente cuidar todo lo que es nuestro medio ambiente y también entregarles un legado por supuesto a las generaciones futuras. Ahí estaba el trabajo de nuestros colegas Natalie Villalobos y Pablo Rebolledo. Vamos a otro tema ahora, vamos a un tema muy novedoso. Científicos de la Universidad de Concepción han elaborado papel y cartón en base a residuos que genera la industria vitivinícola. Chile se caracteriza por ser un país con alta producción de vinos y nuestra región no está ajena a ello, generando una gran cantidad de desechos orgánicos. Por esta razón y como una forma de contribuir al reciclaje y la sustentabilidad, un grupo de científicos del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción dieron luz al proyecto BitPaper, que no es otra cosa que papel elaborado en base a los residuos generados por la industria vitivinícola y así darle un uso a las toneladas de residuos como el escobajo y el sarmiento que se liberan en la producción de los mostos. El resultado fue un material para la futura creación de embalajes biodegradables de vinos de exportación. Surge principalmente por una problemática que me presentaron unos amigos viñateros de la octava región que tenían un problema con los residuos de la producción del vino, que son principalmente los escobajos y los sarmientos que tienen un gran problema del manejo que ellos tenían, principalmente asociado por problemas fitosanitarios, que era la alovesia botrana, que es la mosca de la uva. Entonces, planteando un poco el problema y viendo la calidad de la materia prima, vimos la oportunidad de generar este proyecto. Este proyecto fue financiado por Fondef y se espera que inicie su segunda etapa próximamente. Este proyecto fue financiado en la tercera convocatoria del concurso IDEA en dos etapas, donde estos proyectos reciben un monto de 150 millones de pesos para poder financiar investigación en un tiempo de dos años. Entonces, nos encontramos acá en términos del proyecto que denominamos BitPaper, que tiene sus dos años concluidos y finaliza exitosamente con buenos resultados su propuesta. Además del apoyo del Estado, los creadores de BitPaper trabajaron en conjunto con la viña Aristos, Clos de Fus y Briancón. El desarrollo de esta tecnología, podríamos decir, para poder reciclar y disminuir nuestra huella de carbono, en lo que es el proceso de elaboración de los vinos. Y adicionalmente, para mí, lo más importante es que nos permite poder contar un cuento nuevo y tener un elemento realmente diferenciador, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Según el director del proyecto, se espera que este producto se pueda desarrollar a gran escala y sea una alternativa de las viñas nacionales para utilizar los desechos que ellos mismos generan y así disminuir la huella de carbono.